Hola, hoy tenemos nuestra línea Aloha. Fijaros, tenemos la ensaladera de 2 litros y la de 450. Luego por otro lado tenemos nuestro plato de 700 mililitros. Los tres llevan su sitio totalmente hermético. Estas ensaladeras, si os fijáis, súper brillantes por dentro para que el alimento nos deslice muy bien. Geniales para que podáis conservar y transportar porque al ser herméticos no va a haber derrames. Conservar cualquier alimento cocinado, las frutas, esas sandías, ese melón, piña, genial, las ensaladas, fantástico, pero nunca metáis en recipientes herméticos. Carne y pescado crudo, acordaros, lo demás podéis utilizarlo para lo que queráis. Incluso para la despensa, ¿por qué no? Llenita de galletas, de rosquillas, de pan tostado, ¿vale? Nos vendría fenomenal. 2 litros y 450, pues más pequeñito o para llevar el alineo, o para llevar a lo mejor algo de la ensalada que queramos llevar aparte y no juntarlo, o esos huevos cocidos, en fin, o para la nevera salatada de tu que abrimos que luego no sobre la queremos conservar aquí, fantástico. El plato al hoja, que también como digo lleva, es hermético. Y si os fijáis, la base me va a servir de plato hondo y la tapa me sirve de plato llano para así me voy de campo, de piscina, caravanas y demás. Genial, lo mismo tanto para transporte como para conservar, fabuloso. Los podéis adquirir por separado, los podéis adquirir juntos, como queráis, aptos para lavavajillas, pero no son de microondas ni tampoco de congelación. Y ya, ¿por qué no? Pregúntale a tu consultora por nuestros cubiertos para que tengáis ese kit de playa completo. Pregúntale que los tenemos en catálogo o nuestras botellitas, todo libre de biserola. Y fijaros, así, fantástico, nos lo llevamos, evitamos esos plásticos de un solo uso, evitamos derrames y sobre todo, lo más importante, nuestros alimentos en perfecto estado.